¡Gracias chivos! ¡Gracias! ¡Gracias! El ministerio de Seора El ministerio de Seổi Cierra los ojos, bienvenido a nuestro mundo Cierra los ojos, que te estamos esperando aquí Yo no quiero decir, pero no puedo creer Cierra los ojos, bienvenido a nuestro mundo Cierra los ojos, que te estamos esperando aquí Yo no quiero decir, pero juntos somos guiriners Cierra los ojos, bienvenido a nuestro cementerio Cierra los ojos, bienvenido a nuestro cementerio Nadie sabe lo que está en la noche, nos va a pasar Un mundo de los misterios, se hace realidad La música no es posible, pero juntos somos guiriners Cierra los ojos, bienvenido a nuestro cementerio Cierra los ojos, bienvenido a nuestro cementerio Me siento unir, como yo lleno que voy a salir Aquí siento que voy a morir, pero no, 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 no Fue el primero que todo lo comenzó Creímos que va malo, pero no solo lo vuelo ¡Venga, sufre! Miki, kiki, poni a ti ya También un riqui, no quiere ser rata Tanta ser y ya no va a podrá Estaba así, no, 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 no Sí, qué haces, chicos, ok, mantenemos la calma, no pasa nada, esto es normal Podría pasar, es normal, podía pasar Así es Sí, sí, bueno, descubrimos que hay túneles abajo del escenario Podríamos hacer que regresen por donde vinieron los palestres Sí, podemos activar el Plan B, ¿les parece? Podríamos activarlo, sí Puedes que aguantar Ok, chicos, tranquilos, eh Sí, sí, no puedo ¿Se acuerdan cuando Duffy dijo algo de Luli? ¿Qué pasa? ¿Quién hizo esto? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Trabajo de sus asientos! ¡Aguén las plantas que tienen ahí! ¡Trabajo de los asientos! ¡Sí, esas son las plantas! ¡Aquí en las primeras filas! ¡Ok! En cuanto les digamos ahora, la van a lanzar con toda su fuerza contra los payasos. Pero no se adelanten cuando les digamos ahora para que el plan salga bien. ¡Están listos! Hasta que les demos la señal, por favor. ¡Huele en el... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Oye! ¡Espírenme! 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 ¡Ahí vienen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y esto es! ¡Ahí está będzie! ¡Espírenme! 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 ¡Se signs de mi familia! ¡gol Anh! ¡Qué cabrazo! ¡No! ¡Ahí están! ¡No lo pasamos! 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 apoderado en el escenario. Y eso es lo que la cosa hace. ¿Qué ha dicho? ¡Eso! Tranquilo, no queremos que nadie sea de lastimado. Mami, nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Podemos hacer esto sin calencia? ¡Ja, ja, ja! ¡Se encanta la violencia! Bueno, ¿saben qué? Pase, hagan su show. ¿Cuál te hace para el escenario? ¡No, mi vida, mi vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Vo a hacer mi show! ¡Sí, no, mi vida! ¡Aquil va a ser frito! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquil va a ser... ¡No! ¡Ha sido vas a estar... ¡Aquil va a ser... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Club Misterio! ¡Club Misterio! ¡Club Misterio! Espero que nos enseñe el día para la segunda función ¡Bum! Estuvo más fácil de lo que pensaba, eh ¡Demasiado! Yo no quiero dormir Siento que estaré hermoso Despertamos una啦, tu primero que ves Quiero llámate, no sé tu mejor Sin hoy amigas Yang profits helped you Siento acercarse desde por ti yo soy fan La definición de roca siempre te dirás Si te enlpeñas, yo no me interesan mas El que hacer a elegir para mí sin medida en la alma Tau la deh como de todos osю Dragon Yo sé bien que tú Esperas una respuesta Pero nadie contesta Yo lo sé Que apagas la luz Pero si ves despierta Pensando en tenerme cerca Yo lo sé Y por los mensajes que mandaste Porque yo jamás los di Y en la foto que me etiquetaste No me gusta te di Yo sé que pasas dos días pensando en mí Si tú supieras que yo no podría vivir sin ti Tú eres una más Eres importante Quisiera abrazarte Y poder contarte que tú eres una más Eres importante Mucho más que un fan Que una de mis partes Si conoces bien Sabes cada detalle de mi vida Yo sé Yo sé Siempre fuiste fiel Y estuviste conmigo Aprochándome Yo sé Eres parte de todo lo que soy Compañía en el viaje que me trajo a donde estoy Y quisiera que sepas a escuchar la canción Que me siento feliz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, a ver Me voy a tranquilizar A ver ¿Ustedes me pueden ayudar en serio? Sí Bueno Quiero que me ayuden contando bien fuertes a tres A ver si aparece una sorpresita directa de la Argentina A ver A la cuenta de uno ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Echo! 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 ¡Pero haces una que hermanito Teo! ¡Sí! ¡Pero haces una que hermanito México! A ver Les voy a contar lo que está pasando Teo quiso venir acá hoy Para conocerlos a todos ustedes Pero Nos peleamos con mi mamá Porque mi mamá se quedó en Argentina sola Y me dice No se puede quedar tantos días en México Pero lo que yo le digo es que ¿Teo se tiene que quedar a vivir acá en México o no? ¡Sí! Sí, sí ¿Ustedes quieren que Teo se quede acá y salgan todos los videos nuestros? ¡Sí! Bueno Bueno, para que pase eso Tengo que llamar a Federico Augusto Guighevani A ver ¡Ahí está! ¡Muy bueno! Fede, contale a Teo ¿Qué tiene que hacer para quedarse? Contale Hola, Teo ¿Vos sabés que siempre en los videos en YouTube Hacemos juegos? No de competencia Entonces Vamos a hacer una competencia entre tú y yo Ok De básico Porque yo no sé jugar básico Ok Ah, eso es Entonces, básicamente es Si yo le hace esto Vos te pedís ir a Argentina Pero si tú antes estás Te podés quedar en México Ok ¿Entendés? ¿Pero cómo? Pará ¿Alguien de acá quiere que Teo se vaya a Argentina? ¿Entendés que te va? ¿Eh? ¿Cómo que lo querés hacer, boludo? ¿Quién quiere que te vaya? A ver A ver, Fede, ¿cómo tira? ¿Hay musiquita por ahí? ¿Hay musiquita? Voy a hacer un tiro de prueba Este no vale Ok Este es un tiro de prueba Nada más A ver Para que veas cómo se hace Ok, ok ¿Viste? Muy bien, ¿eh? Bien, bien O sea, va a ser así Yo arranco Yo empiezo Si la meto Puedes una chance más, ¿ok? Ok Pero muy bien A ver Ah, espalda Espera que te dé más chances, Teo A ver Teo 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 Pará, pará Pará, vení a mí a mí ¿Se queda Teo, viene en México, sí o no? Se queda Teo, viene en México A ver Eh Te pido un fuerte de hino para despedir a mi hermano Teddy A ver ¿Eh? Mami, mami, nadie te muera La que te dame, que te acaricé, que te lleve a lavar Mami, nadie te muera Se quiere un argentino que te saque de la madre Te lleve para atrás Disfruté, perfecho A la cita me pasa su vocación A ver Si la meto Si la meto No hay más No se puede contar Ella está contendiendo Su video que me deja el play Sí La única que tengo en el historial Si yo tengo suerte me la puedo cruzar Para decirle que voy a dejar y bailar la tinta Y soy un plan para mí Por ahí No voy a llamar que me lo puse de ti Un borracho Tú no me lo puse de ti Y no voy a llorar con ti Esta noche quiero salir por ahí Por ahí No voy a llamar que me lo puse de ti Un borracho Tú no me lo puse de ti Yo me deseo Yo no voy a llorar con ti Y a la luna Y a la luna Y a la luna Y a la luna Y esto ha sido así Y no se corta Más fuerte ahora Más luces Más luces Los papás también Que ahora van a escuchar Lo fuerte que cantan acá Esta gente Ok A ver Quiero que saluden ahí Están saliendo a nuestro canal de YouTube Acá Y esto dice así A ver si se la sabe bien fuerte Que la sabe la canta Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamar que me lo prometí Más fuerte, más fuerte Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamar que me lo prometí Vino a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamar que me lo prometí Yo no voy a llorar yo, tu nombre no tallo Y no voy a llorar por ti, pero yo quiero salir por ahí No voy a llorar, te voy a llorar, te voy a llorar por ti Yo no voy a llorar yo, tu nombre no tallo Y dice, ya me he cansado, nunca te he cansado Y yo ahora que ya no sé cómo tratarte Tus labios yo no compartí, eso pensando que era mire Como nosotros te doy, ya no quiero ni verte Me capricho, ya no quiero tenerte Para ti la segunda es más fuerte Yo no voy a llorar por ti, pero yo quiero salir por ahí No voy a llorar, te voy a llorar por ti Yo no voy a llorar por ti, yo no voy a llorar por ti ¡Listo! Listo, muy bien Para mí los papás me van a estar odiando Bueno chicos Nos están informando que hay un ganador Hay un ganador Hay un ganador, ¿no? Llama a decir que es el ganador Porque él se encarga de eso Y a todo tuyo El ganador es El equipo Rafa Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Ahora También no voy a hacer el hijo Sí Mamiro ¿Me escuchás ahí? Sí, ¿usted me ven o no? Sí, sí, estamos en el escenario nosotros Chicos, hay que tener cuidado No, no Tengo que la camina, te estoy en el corazón ¡Soy la cita, tío! ¡Soy los payasos de la misma web! ¡Estoy la cita, tío! Tranquilo, tranquilos ¡Soy la cita, tío! ¡Soy la cita, tío! ¡Soy la cita, tío! ¡Están en el escenario! Estas hijos se cuidaron La ayer, ¿por qué? ¡Están en el escenario! ¡Nos! ¡Nos! ¡Eh! ¿Y qué es? ¡Eh! Nosotros Si a ustedes casi la casa yo no los compré Hola Fede Qué bueno volver a vender, ¿no? Si, la voz, a ver, ¿por qué quieren? Venimos a poder darnos El espectáculo Chicos, eso me va a permitir ¿A quién le puede llamar? ¿Qué? 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 ¿Ya son aquí los cobritos poños? ¿Ya se me da el crumb? ¿Qué es para terminar aquí mismo? Con su último aliento ¡Ahhh! 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 ¡Buffi, escuchadme! Tenemos para probarles algo ¿Qué cosa? Un desafío Se anima, lo tienen miedo ¿Y cuál es el desafío? Si nosotros ganamos, no les aparecen ya ya Pero no tienen nada que ver, ¿eh? Ya suelten los malditos ¿Y si ganamos nosotros qué? ¿Qué quieren? ¡Sé los jueces del espectáculo! ¿No? ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡Y tú! ¡Y Freddy! ¡Cedas nuestro rehen! ¡No, pero es muy peligroso! ¡Sí! Dale, dale, hechos, hechos, dale ¡Sí, sí, sí! ¡Acepto! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Perdón, Freddy! ¡¿Nuestros hermanos?! ¡¿Nuestros hermanos?! ¡¿Qué?! ¡Nuestro hermanos?! ¡¿Qué?! ¡Así está acabando! ¡¿Quién de la especie?! Haciendo los tutoriales, ok ¿Están listos? ¡Listos! ¡¿Listos están haciendo eso?! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya verán! ¡Ya verán cuando regresemos con Lully! ¡Ya verán! Espera, espera, ¿dijo Lully de casualidad? ¡No! ¡Muy lindo! ¡Bueno! Bueno, vamos a seguir investigando, chulo. Me dejaron solo. Estaban a la presencia de la T9, ¿y tu micrófono? ¿Y su micrófono, chicos? Estaban a la presencia de la T9, ¿estaban acá recién? No, sí, por eso sí fueron. Oh, bueno. Amigos, tengo una pregunta para el público muy importante. Sí. ¿Ustedes saben cuál es nuestra primera canción? Sí, 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 sí. A ver, a ver, cuenta de tres, todos van a decir el nombre de la sombra. Coordinado, ¿ok? Uno, dos, tres, sí, 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 sí. ¡Vamos! 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 Que todos miren, veinte millones, nadie más pueda cantar mis corazones Que todos miren, veinte millones, la tierra más fuerte ¡Wow! ¡Qué buena canción! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!